Buenas, aquí Roba para todos ustedes, estamos otro día de Metin2 y en este caso estamos en otro episodio más de I'm Going To Get You New Maps Y bueno, pues como estáis viendo, estoy en City 1 de Shinso y los voy a todos de mi reino, ¿por qué? Porque hemos vuelto a Shinso, ¿vale? Bueno, hemos vuelto, mi cuenta aún ha vuelto porque no hay MDs, no hay tinta de imperio ni nada Pero bueno, en la fusión ya sabéis que nos fuimos a Chunho con la esperanza de que ahí no iba a haber nadie de ladrones ni gente no sé qué, no sé cuántos Íbamos a estar los decentes de lo que sería del juego, ¿no? Pero bueno, pasaron unas cosas y por unas y por otras nos fuimos desolviendo Ya sabéis que de Nessus pasamos allí Yang y en Jinjang, hemos estado pensando que para estar en Jinjang lo mismo es que estábamos en Revival y algunos cuantos más Pues nos volvíamos a Shinso que es de donde somos, tomates de toda la vida y así que nada chicos, nos hemos vuelto para aquí Mi personaje aún está en Chunho, pero por lo dicho, porque no hay Yemenes ni nada Y bueno, hoy nos toca... ¡Ay! Espérate que yo he venido a aceite para comprar potas Hoy nos toca el mapa de Gautama, 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 como se diga Creo que es el último mapa porque creo que solo hay cuatro, si hay más decírmelo, está el primero Está el de arriba a la izquierda del primero, el de arriba a la derecha del primero Y el de arriba a la derecha puedes acceder hasta Gautama, que está abajo a la izquierda Así que vamos a ir viajando hacia el peñasco del dragón Estoy muy contento con esta serie porque la verdad os está gustando Y uno de los comentarios que me estáis diciendo mucho es que, bueno, que la haga con mi personaje, ¿vale? Yo ya le he dicho que mi personaje lo van a violar, ¿vale? Pero que sí que lo voy a hacer, ¿vale? En un momento que acabemos la serie, bueno, que no es que la acabemos Sino, por ejemplo, ya en el siguiente capítulo podría volver a empezar a hacer los cuatro mapas Pero con mi personaje, ¿vale? Porque ya que todos no podéis llevar ni este equipo Que, a ver, no es lo más grande, pero bueno, esto 9 críticos 10 penetración 10 críticos, el 20 penetración que te viene ya El drop, el bloqueo, 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 épicas más 9 La envenenada esta que no es mía, pero bueno, que mi envenenada más 6, 40 Pues no la tiene todo el mundo, ¿vale? Ya sé que hay mejores, pero también hay peores Y bueno, aquí hay un metin, pero vamos a pasar un poco de él, ¿no? Bueno, espérate, vamos a hacerlo porque después Nunca viene mal un poquito de drop de este Que es el que por ahora más drop nos ha dado, ¿no? Y a ver, un guante Si te paras y todo para pegar, a lo mejor me puedo poner guante Vale, guante Y bueno, pues vamos a hacerlo Ya que nos cuesta poco, el equipo ya sabéis siempre es el mismo Y lo dicho, también voy a hacer Lo que serían los cuatro mapas con mi personaje Para que veáis cómo iríais vosotros, ¿vale? Porque yo supongo que tendréis todos como mi personaje, ¿no? No tenéis todos los pes, no tenéis todas las misiones Yo voy por las ramas rojas, ya me quedan 3 o 4 Sois nivel 90, etcétera, ¿no? Tenéis así un equipo decentillo Yo obviamente, yo lo voy a hacer, ¿vale? A lo pobre, ¿vale? Será I'm going to get you, pero a lo pobre Y me están apagando mucho Esperad que me cambie esto A lo pobre, ¿por qué? Pues bueno, no voy a ir con mi envenenada Voy a ir con una más 5 de 30 y poco de media Que eso es lo que tendréis casi todos, ¿vale? Voy a ir con épicas más 4 Que supongo que eso ya lo tendréis casi todo el mundo Voy a ir con un escudo normal, con inmune, ¿vale? Voy a ir con lo más normal y lo más sencillo, ¿vale? Puede que me violen mucho Sí, pero es para que podáis ¿Vale? Para ponerme yo en la piel De los que no podéis ir Tando paus como yo, ¿vale? Yo no voy sencillamente Pero bueno, ya lo he dicho No todos podéis acceder a esto Para que veáis más o menos como iría, ¿no? Porque a lo mejor aún no habéis ido a algún mapa No sé qué Diréis, ah, pues mira, roba fue Yo voy tal así, no sé qué, no sé cuántos Pues yo creo que podré Pues vamos Eh, pues ya violaron la roba Pues yo no voy a dejar que me violen, ¿sabéis? Porque no me gusta mucho que me penetren Así que mejor no vamos Y no perdemos el tiempo Cosas así Y mientras hablo, hablo, hablo Que me enrollo más Que una persiana este metin Está a punto de caer Y bueno Ya sabéis que llevamos aquí Como más de ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Estuneado! Vale, al suelo ¡Estuneado! Ya sabéis, lenguaje lingüístico del LOL Vale Eh, bueno Lo que os estaba diciendo ¿Qué coño os estaba diciendo? Eh, así que ya llevo un puñado de capítulos Ya llevaremos como 20 metines De los cuales aún no nos han dado ningún Ningún alma La cosa que No me gusta mucho eso Así que a ver si nos sueltan ya un alma de una vez Porque mi giro aún está G10, ¿sabéis? De cuando lo deje G10 Pues no, no sube, no sube El K, el K, 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 K Dejémoslo en K Empieza por K y acaba por Bron Bueno Vamos, vamos a seguir dándole a esto Pim, pam, pim, pam, pum Como ya sabéis, ya lo dije Aquí en Valencia estamos en fallas Mucha falla, no sé qué No sé cuántos, no sé menos Mucha fiesta Mucho que me van a matar Vale, no Aquí está complicado Porque ahora hay que matar al mago Estos cabrones Vamos a ponernos el combo Y vamos a intentar pillarlos de poco en poco Porque si no Vale Una, esta fuera A ver Lo malo que puedo hacer Es que me enganchen ahí entre todos A ver, un girito, un girito, un girito ¡No, no, no! ¡Stune, stun, stun, stun! ¡Uh! Vale, vale, seguimos pegando Seguimos pegando Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Han caído unos pocos más Ya sabéis Porque esto con mi personaje Lo he dicho vosotros Tampoco creo que lo podéis hacer Meteros aquí en medio Para intentar matar a algunos Porque os violan O sea, me violan casi a mí Que voy con un puño de defensa Bueno, que ya sabéis que por la penetración Meten más Pero la defensa hace mucho, ¿eh? Hace mucho Digan lo que digan Como dice Los pueblos en el culo abrigan A ver Eh... Vale, eso Eso sí que sobraba Pero da igual Me apetecía decirlo Vale, no tiene suficiente SP Pues yo me cago en el SP Y en quien lo inventó A ver Vale, empezamos a pegar Esto está casi Lo dicho Eh... Se acercan fallas Y no sé cuántos vídeos Os voy a poder traer La semana pasada Ya solo os traje tres Porque no Es que no podía grabar más No tenía tiempo No estuve casi en casa Y lo que estuve Lo dediqué para grabar Poder renderizar Para poderlo subir Cuando no estaba en casa Así que nada Yo lo siento mucho Pero bueno Eh... Ya sabéis que yo siempre hago lo posible Para poder grabar y traeros Todos los vídeos Me acaban de matar Tenemos que cambiar personaje Y nada Eh... Lo dicho Que no sé cuántos vídeos Os voy a poder traer Si estos días Estas dos semanas Que vienen por delante No os puedo traer muchos Es por eso ¿Vale? Estas dos o tres Porque el... A ver Estamos a sábado Bueno, esto lo estoy viendo El sábado Estoy grabando el viernes Va a venir el fin de semana Que viene Ya toda la semana No voy a estar Lo que sería en casa Ni voy a poder responder Comentarios ni nada Y... Con lo cual Ahí tampoco voy a poder grabar Así que... No sé Estas semanas vienen muy chungas Para mí Para mí Bueno, para vosotros también Que no van a tener los vídeos Así que pido un poco De paciencia y de calma Que cuando vuelva Pues bueno Ya intentaré hacer algo Para compensarlo O no Yo qué sé Pero bueno Pim pam pum Pim pam pum Me meten Esta se está regenerando mucho Tengo mucho mago negro Me interesa matarlos rápido La verdad Así que a ver Si no nos bajan mucha vida No nos stunean tampoco Bueno, no se... Joder que si no bajan mucha vida A ver Voy a tener que matar Los magos estos Porque si no Esto se hace eterno Bueno, no que se haga eterno Sino que se me hace eterno A mí la muerte Porque vamos A ver ¿Por qué coña me stunean? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién inventó el apagón? A ver Quiero pillar un mago estos Así, solitario Pim, pim, pim Pim, 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 pim Vale Perfecto A otro por aquí Pim, 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 pim A ver que no me stunean en el giro Vale, perfecto Perfecto Ahora mato a este Vale, que quiero acabar ya este meeting Que no veníamos a los mapas estos Che Espero que me dé por lo menos algo grandioso Y bueno, como ya sabéis Ahora para llegar a ese mapa Yo lo he explicado un poco Pero lo voy a explicar mejor Hay que venir Bueno, vamos a ponernos el aura Que no tienes SP Que no tienes SP Tu padre que no tienes SP Ponte, Laura Vale Hay que venir hasta aquí Y cuando estemos aquí Es el que os hice ya hace dos capítulos Que era lo que tenéis del 100 y 95 No, 100 y 105 Habría que bajar Imaginar Este es el mapa ya que es cuando paséis aquí Pues por aquí está la otra entrada ¿Vale? Así que Me van a tener aquí una misión Que es la que salió de ¿De qué era? Del peñasco No, el último elemento No, no sé No sé No sé Qué misión era esa Vale Ya se va a acabar Tenemos el guante Tenemos todo Espero que me tire por lo menos Algo bueno Después de las Se hizo el silencio Señores ¿Qué mierda de ropa es esto? Rociada Magia Bueno, por lo menos Para refinar Es que mira He gastado más fotos De hasta las que me han dado Yo flipo Pues nada chicos Voy a ir hasta allí Cuando esté con un metin Que por ahí no sé dónde están muy localizados Que fue como en el episodio anterior Que nos metimos aquí Que no sabían por dónde estaban Y bueno Cuando esté con un metin Vuelvo Hasta ahora Ah chavales Pues bueno Pues después de un largo 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 rato Como 20 o 30 minutos Desde que he llegado No el camino Que el camino han sido otros 10 minuticos He encontrado el primer metin Me he tenido que cambiar de CH Vamos Pero 3 o 4 veces Lo he encontrado aquí al final Porque supuestamente aquí también hay Y aquí también hay Pero claro Ahí habrá alguien metinando Lo que sea Y no había Por ahora Lo que estoy viendo Es que estos magos Quitan mucho con penetración El metin Es de 105 Con lo cual tiene muchísima vida Los bichos que te salen Son medianamente Por decirlo Alguna forma Muy fácil de matar Quitan poco en sí Si te meten penetrante Te van a meter una buena hostia Pero bueno Tú las quitas más O sea Flipante Como can de rápido Lo que he dicho Metin mucha vida Cuesta mucho de bajar Y vale Vamos a reponer Lo que sería todo Porque si no A ver Esto por aquí Esto por aquí Oh 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 Que han salido 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 Pega 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 Vale Pues nada Esto ya va a caer ¿Vale? Por lo que estoy viendo Estos mentiras cuestan de encontrar Así que creo que os traeré Este y tres más O dos más No sé lo que me dará tiempo Como ya sabéis Voy también muy justo de tiempo Por lo que os he estado comentando antes Y vale señores A ver Pin pan Pin pan A ver que tiran Por lo menos Que tiré algo Tiras algo Tiras algo Cabrón Tiras algo Tirarás algo Daga dragón Más seis Pues nada Para vosotros Regate más uno Pues esto Para refinar Tejido rojo Es que no están tirando Ni bendición Para lo que Ni para tirar mi emb O sea Mira tú A ver Nada Vale Pues voy a ir a por Poción roja Que esto estoy gastando mucho Y me interesa Vale Pues voy a por otro metin Y cuando esté con otro Vuelvo No sé cuánto tardaré Bueno para vosotros nada Porque se va a cortar Y lo vais a ver Cuando ya esté con otro Pero bueno A mí me va a costar Un cojón encontrarlo Así que nada chicos Ahora cuando tenga Otro metin Vuelvo Hasta ahora Bueno chicos Ahora que estaba diciendo Que me va a costar mucho Estaba aquí Ha sido subir aquí Ya tenía el metin Y bueno No sé si os habréis dado ya cuenta De una cosa que han implementado En Litenzo La cual cosa La dicha cosa Es que ahora mismo Están dando Yang por MDs 25 MDs 8kk No sé si eran 200 y pico MDs Casi 100kk Y 500 MDs 200kk ¿Qué pasa? Como ya sabéis Y si no lo sabéis Ahora mismo lo digo La venta de Yang Estaba muy penalizada ¿No? Con baneos A quien vendía Y a quien compraba Hasta de casi Dos años Pero claro Tú Por ejemplo Yo ahora mismo Tengo 500kk Y digo Va Voy a venderlo Lo vendo por 50 MDs O sea 50 50 pavos en MDs Pues eso era Más o menos El precio Por lo que andaba ¿No? Antes ya hace Un puñado de tiempo Entonces tú lo vendías Y te hacías con MDs Tú dabas tu jam Del juego a otra persona Y a ti te daba Sus MDs Y claro Eso si te pillaban O si pillaban Alguien que compraba Los boss Que eso es lo que hacían Los boss Más que nada Acaban de dar una mierda Solo han ido a experiencia Te penalizaban Y muy gravemente Y ahora Gameforge Está haciendo eso O sea Lo está haciendo Igualito Pero claro Son más ratas Y encima dan menos Por más MDs Menos Menos esto Así que nada Lo que estoy viendo yo Es que Ve que ya no tiene ingresos No tiene ingresos Por ningún lado ¿A qué recurren? Pues a vender ya Ahora mismo El que pueda meter Hasta aquí O sea Va a ser Dios Va a tener ya Se va a poder dopar equipo Se va a poder comprar Para dopar O sea Va a ser Dios O sea Dios en persona Así que eso es lo que Yo no veo bien Que el juego se ve Tan al extremo De ya hasta vender ya ¿Vale? Que hasta entonces Ya sabemos que había Veinte legal ¿Vale? Por todos lados Pero es que ahora Hasta ellos Es como si lo estuvieran Permitiendo Poniéndolo en su item shop Dejadmelo comentaros Lo que pensáis sobre eso Pero Yo veo que Aquí el que va a poder Meter pasta Que es lo que buscan Al fin y al cabo Es el que pueda Meter pasta Se va a hacer Dios Y el que quiera ser Dios Va a tener que meter pasta Y este También está buscando metines Espero Que no me quite ninguno Si no me cabrearé mucho Y así que nada Voy a buscar otro Y si lo encuentro Le robo Le robo Que yo estoy muy loco Así que nada chicos Hasta ahora Señores señores Esto A ver Este de aquí Es Vamos a robarle Vamos a robarle Ahora os contaré Mirad Esta es la divina 90 Que es lo que os he dicho Que aún Que se han quedado En chunjo ¿Vale? O sea Estos son amigos De toda la vida Bueno El que lleva a Brit ahora Es King Gross No lo conozco tanto Pero me están hinchando a palos Pero Pero Taís es la divina Lo lleva la divina Vamos a pegar un poco Al meting Pero Llevamos guante Y llevamos de tos Lo que dé Nos vamos a ir Pero es solo Para hacer la gracia De No Le estamos ayudando Un poco con el meting A ver Que no puedo ni entrar Y encima tiene nada Aquí hasta un bicho A ver lo que le tiran Va Como me tiran algo a mi Es que me despeloto A ver que tiran Defensa más 4 Cabrones Esa defensa es mía Dime Si espérate Una placa mágica Guante ladrón Dios Están aquí Mira que he dicho Que me venía A grabar pa aquí Por el Por el chat Del gremio Y se vienen aquí A quitarme A ver que ponen Ponen aquí Con que una No se que Esa pa mi también Esa pa mi También Ese es Doro O Si Anubis es Doro No 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 Si 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 Anubis es Doro Esa pa mi también Que me entero de torruel Que Con que Una Alma Pero si alma Si no ha tirado alma Júrame que No 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 creo que haya tirado alma Que Si veas que me debe 5 almas No Si si 20 Madre mía Como está la gente hoy en día A ver A ver si encuentro otro meting Y esto se acaba ya Porque vamos El vídeo este ya está siendo Un poco trambólico A ver Esperaos que estoy aquí Mirando hasta un mapa De una wikipedia Eso se dice Bopaja Porque Quedamos de no Pero si señores Aquí tenía que haber meting No hay meting Pues nada Eh Anderruede Eh No tranquito Perdón Vale Vamos a quitar El chat Porque Esto empieza a ser un poco A ver Esconder chat Aquí empiezan a desvariar Entre Corea y Madorami Y todo el mundo Y esto se vuelve Un poco Un poco Un poco Algo trambólico A ver Por aquí tiene que haber meting Según el mapa este Me está diciendo que no Me informan por el pinglanillo Que aquí no tiene que haber meting A ver Pues nada Los árboles estos No dan un alma Pero vamos Ni aunque les pegues Una paliza ¿Sabes? ¿Me das un alma? No pues te reviento Pues vale Revéntame Pero yo no suelto nada Soy un agarrao A ver Señores ¿Dónde tiene que haber más meting? Por aquí tiene que haber más meting ¿No? Vale Vamos a entrar Si no hay meting No sé si lo voy a dejar ya por aquí o no Es que El tiempo señores El tiempo El tiempo me come por dentro A ver si han puesto algo más No No dicen No dicen A ver Si hay alguno aquí dentro Lo matamos Si no Pues se va a quedar por aquí el vídeo Así que Si queréis que dure más Reza A ver A ver A ver A ver A ver Pim 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 Este mapa No puedo sacar mucha conclusión de él Ya que no he hecho muchos metines Pero bueno Yo diría muchísima vida Mucho tiempo en matarlos Poco drop Por lo general También el drop Viene Viene circunstancias Viene A ver ¿Cómo se podría decir? No me sale la palabra Sé como es Pero a ver Viene determinado Si Oh Metin Vale Pues nos tenemos que quedar El drop De esto Viene determinado Por el nivel ¿Vale? Somos nivel 100 Con lo cual baja el drop Así que cuando ya lo vuelva a hacer Con mi 90 Que aquí lo violarán Supongo que podrá subir un poco el drop ¿No? Pero por ahora está el drop muy escaso ¿Vale? Son metines del nivel 105 Con lo cual cuesta más Tener mucha vida Los magos lemur Meten mucho ¿Vale? Aunque no lo creas Meten mucho No son como otros arqueros Otras mierdas Y meten mucho La verdad Ah Y una cosa que se me olvida Que me lo lleva diciendo mi hermano Como 20 Como 20 días ya Me está diciendo Que Esperad que me entrara risa Porque no sé si os acordáis Lo que pasó en el vídeo Ese del cinturón El de Dorami Que al final se dejó Como 200 bendis Aun cuando acabamos de grabar En total como 200 bendis Para subirlo más 9 Cuando la gente Le estaba subiendo Con 10 15 bendis Pues nada Mi hermano Parece que Quiere también Dejarse bendis Y dice que Quiere hacer un cinturón Pero que pasa Aquí entra en juego vosotros Por eso os lo estoy contando Me ha pedido Que os diga A vosotros Los suscriptores Los que juez En Hydra Que si tenéis una Perla blanca Y se la vendéis A 25 millones Que es más o menos A lo que está Vamos Es muy rata Y no quiere pagar 30 Que él Hace un cinturón Y lo subiré Y pim pam Y lo arruinaremos A ver señores Tenéis que pensar Si tenéis un alma A 25 Pensáis que es muy rata No se que No se cuantos Que no se quiere dejar pasta Pero vosotros Pensáis lo que se va a dejar Como tire yo El cinturón Se va a dejar Un millón de bendiciones Tenéis que pensar en eso Yo solo digo eso Si queréis que arruine A mi hermano Venderle la piedra al alma Y si La piedra al mano La perla blanca Y si no Pues nada Seguiremos aquí Matándome A ver Vamos a limpiar esto Porque como ya he dicho Mete mucho Este personaje aguanta Pero no aguanta Y menos con apagones Yo no se Para que existe el inmune Defensa contra apagones Me cago en todo Mago Lemur Venga muerte Otro apagón tío Es que te apagan Te tiran al suelo O sea Es que te están haciendo De todo todo el rato Te lo digo Esto parece que vamos Un abuso Pero mira tío Que voy con inmune Oye Que voy con inmune señores Un poquito por favor A ver Orco 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 Mago Orco Que encima son de nivel 102 Que cuesta un puño de matarlo ¿Sabes o qué? Flipate O sea Este sitio está roto Está OP A ver Vamos a seguir pregando al Metin Porque esto se regenera muy rápido Ahora lo vais a ver La vida que ya ha subido Mirad Vale Vamos a intentar matarlo Aunque estamos mal posicionados Porque aquí los magos orcos Pegan muchísimo ¿No? ¿Me estoy dando cuenta o qué? ¿Cómo va eso tío? A ver Vamos a intentar matar a este Mago Orco Mira No Este es el General Ojo A ver General Ojo Mirad si es que le baja a tu poco A ver Tu Mago 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 No Orco Arky Se llama este Orco Arky Pero A ver señores ¿Para qué sirve el inmune? ¿Para qué sirve? ¿Me lo podéis explicar? Porque vamos Yo no lo entiendo Te lo digo Yo me lo compré en los chinos o algo Me vino defectuoso Mal de fábrica No lo sé Pero No es comprensible Lo que le pasa a mi inmune A ver Esto tiene el combo puesto Vale Combo puesto A ver Un giro Le pego a dos Vale Mira Y me apagan tío Pero que sois dos Macho Yo creo que Tendría que poner Defensa contra inmune Contra apagones 50% Porque vamos Yo creo que hasta será menos Otra vez me apaga Y está uno solo O sea Flipar señores Flipar Flipar un poco Va Una rociada Pim 5k Al suelo Nos montamos al chancho Seguimos pegando Aunque esto ya regenera todo Yo creo que voy a cortar Para no hacerlo más largo Y cuando ya le quede poquito Vuelvo Hasta ahora Bueno señores Pues después de un rato largo Digo largo Porque he muerto como dos o tres veces He tenido que limpiar Todos los magos orcos Que me han venido Que lo mejor es que no salen del metin Es que vienen de los grupos Y te revientan Pero vivo Y bueno Ya le queda poco Le queda esta regeneración Que ha hecho de bichos Y otra Y ya está Aquí me estoy metiendo Con la divina Y con unos cuantos más Por el chat de Sky Del gremio Porque Se pone No se que Me ha robado el metin No se que No se cuantos No no Yo no he robado nada Yo solo Les he ayudado A romperlo No veis que a mi no me ha dado nada Porque yo solo he ido a ayudar Yo he ido a romperlo He ido con mala intención Así que nada Se me acaba el aura Y sin aura Esto no baja una mierda Llevo guante Llevo todo Último metin Me vas a hacer cambiar de idea De que este mapa Sigue siendo otra mierda Más de las grandes O Me vas a dar una almita Una piedra más cuatro Y el lagazo que me ha dado Ha sido pequeño A ver Ahora es cuando llega Llega la divina Me pega aquí Le da todo el drop a ella Más de no A ver A ver Pim 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 Oye Por lo menos ha tirado este Algo más Vale Tira más drop Pero sigue siendo una mierda Su las más uno no sirve ni para refinar El manual de habilidad Steel O sea Para ti Traje de viento No se que Vale Ha sido otra mierda Conclusión de este mapa Lo que pienso yo de este mapa Una mierda como Como Nefri Otra mierda como Trueno Que es el segundo Creo Así que nada De estos cuatro mapas Para mí Para mí El mejor El que más fácil El que menos cuenta De encontrar los metines Etcétera Etcétera Es el primero Del que hemos roto El primer metil Pero claro Esos son del 95 Yo soy 100 Y por eso no me da a mí mucho drop Pero cuando vaya con el 90 Y matelo del 95 Veréis Que están Muy localizados Que si están arriba a la derecha Que si están en la playa Que si están por el centro Dan mucho mejor drop Dan encima las cosas de guerrero Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dadle like Fárate de suscribirte Y si nada lo queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Que ya Como os he dicho No sé cuándo serán Ni no sé qué Vale Adiós otro mundo